La menopausia, un problema que afecta a las mujeres en mayor frecuencia a partir de los 50 años. Muchas no tienen una idea específica de los síntomas y atribuyen a los bochornos y cambios de ánimos. Asimismo surge la duda si usar o no hormonas. Por tal razón, el día de hoy hablaremos de los síntomas de la menopausia. ¿A qué se le conoce como menopausia? La menopausia es la pérdida total de la menstruación por pérdida de la función folicular de los ovarios. En términos coloquiales sería la mujer deja de arreglar para siempre porque los ovarios ya han dejado de funcionar. ¿A qué edad se produce la menopausia? En los Estados Unidos la frecuencia es a los 51 años y se dice que una mujer tiene menopausia cuando deja de arreglar un año. ¿A qué edad se produce la premenopausia? La premenopausia o perimenopausia, como dicen algunos libros, se da 2 a 8 años antes de la última menstruación. En palabras sencillas, si una mujer deja de arreglar a los 50, puede haber síntomas de premenopausia desde los 42 o desde los 48 años. ¿Los síntomas de la premenopausia y menopausia son iguales? Los síntomas de la premenopausia son más leves que los de la menopausia. Bien, hablemos de los síntomas de la menopausia. Número 1. Sofocamiento. Los sofocos son un síntoma común de la menopausia y la premenopausia. Se describen como una sensación de calor intenso con sudores y aumento de la frecuencia cardíaca, que puede durar de 2 a 30 minutos en cada ocasión. Existen mujeres a las cuales no les sucede esta sensación. Sin embargo, las mujeres que padecen los síntomas lo definen como una sensación repentina de calor en la cara y en la parte superior del tórax, volviéndose rápidamente generalizada. La paciente se siente muy caliente, pero su temperatura permanece normal, alrededor de 36.5 grados centígrados. Esto se debe a una interpretación errónea del cuerpo. Se cree que está relacionado a los bajos niveles de estrógeno. Por tal razón surge el siguiente signo. Sudoración nocturna. Los sudores nocturnos son un síntoma muy incómodo, porque habitualmente la paciente se despierta bañada en sudor y debe cambiar las sábanas y la pijama. Esto ocurre porque el cuerpo cree que está caliente y dilata los vasos sanguíneos de la piel. Esto aumenta la producción de sudor por las glándulas sudoríparas. A estos dos síntomas le llaman bochornos u olas de calor. Aparecen varias veces al día. Estos calores en la noche dificultan el sueño y pueden llevar al insomnio. Si a estos se le suman problemas como ansiedad o depresión, que son más comunes a esta edad, pueden surgir disturbios en el sueño. Se dice que una mujer a partir de los 50 años tiene problemas en la familia, los hijos, el dinero, etc. Las abuelitas que les quema la cabeza. Se cree que en más del 50% los bochornos duran 2-3 años, en un 25% duran más de 5 años y en un 10% aún se mantienen pasados los 70 años de edad. En mi caso tengo dos abuelas, a una le quema las manos y la cabeza constantemente y a la otra no. Curioso, ¿no? Pasamos al siguiente síntoma. Número 3. Cambios de humor. Como les mencioné, se puede experimentar cambios en el estado de ánimo, irritabilidad o mayor riesgo de depresión. La causa de estos síntomas podría relacionarse a los sofocos y a los factores externos, como les dije, la familia, economía, etc. Número 4. Sangrado irregular. Esto es común en la perimenopausia. Se debe a periodos menstruales irregulares. ¿Y por qué cambia el periodo menstrual? Cambia debido a que la ovulación es impredecible, entonces el tiempo que transcurra entre un periodo y otro podría ser más largo o más corto. Además, el flujo puede ser liviano o abundante y es posible que algunas veces no tengas el periodo menstrual. ¿Qué pasa si el periodo aumenta o disminuye? Si se presenta un cambio persistente de 7 o más días en la duración de tu ciclo menstrual, es posible que estés comenzando la perimenopausia. Pero si pasan 60 días o más entre un periodo y otro, es probable que estés terminando la perimenopausia y muy pronto dejarás de arreglar. Número 5. Resequedad genital. Cuando los niveles de estrógenos disminuyen, se puede perder lubricación y elasticidad, lo cual hace que las relaciones resulten más dolorosas. El bajo nivel de estrógenos también puede hacerte más vulnerable a las infecciones. Número 6. Disminución de la fecundidad. A medida que la ovulación se vuelve irregular, disminuye tu capacidad para concebir. Sin embargo, en tanto y en cuanto tengas periodos menstruales, aún es posible concebir. Si se desea evitar un embarazo, usa métodos anticonceptivos hasta que no hayas menstruado durante 12 meses. Vuelvo a reiterar, 12 meses sin menstruar, a eso se denomina menopausia. Número 7. Pérdida ósea. Con la disminución de los niveles de estrógenos, comienzas a perder hueso con mayor rapidez de la que lo reemplazas, lo que aumenta el riesgo de sufrir osteoporosis, una enfermedad que hace que los huesos, digamos, se tornen frágiles. Entonces, ¿cuándo ir al médico? Se va al médico cuando no se puede tolerar los síntomas, como en caso de los sofocos, pero sofocos muy potentes. ¿Qué factores producen menopausia a temprana edad? Por ejemplo, fumar, historia familiar, o sea, de antecedentes de familia que le haya dado, menopausia joven, la histerectomía, tratamiento del cáncer. Y la pregunta del millón, ¿es bueno tomar hormonas? Las hormonas se toman por corto tiempo, menos de 5 años, y solo si los síntomas son muy graves. Aparte, solo toman personas que no tienen antecedentes familiares de cáncer. ¿Pero por qué? Porque las hormonas son muy dañinas. Aquí se los explico. Hablemos de los beneficios. ¿Las hormonas qué son? Son estrógenos más progesterona. Estos disminuyen, escuchen bien, disminuyen, van a disminuir, estos son los beneficios, escuchen, los síntomas de la menopausia, lo van a disminuir. Van a disminuir la osteoporosis, disminuyen el cáncer de endometrio, cáncer colorectal y posible disminución de diabetes tipo 2. Tú dirás, qué bonito, ¿no? Las hormonas me evitan el cáncer, me alivian los síntomas de la menopausia, pero no es así. Ahora viene la parte fea. Esas mismas hormonas aumentan el riesgo de lo siguiente, escuchen bien, aumenta el riesgo de padecer cáncer de mama, enfermedades de la vesícula biliar, trombosis venosa. Es cuando le duelen los muslos a la mujer porque, digamos, se han obstruido las venas. Esa es la sintomatología, ahí llega un dolor maldito. Embolia pulmonar, es cuando se tapa una arteria de los pulmones, producto de la trombosis venosa, infarto de miocardio. En este caso ocurre cuando se toman hormonas pero que contengan solo estrógenos, bien, o sea, estrógenos solitos. Derrame cerebral llamado accidente o enfermedad vascular cerebral. Eso es el derrame, ¿no? Que puedes ir, bueno, bueno, sin ahondar más en ese tema. ¿Qué más te puede dar el consumir hormonas? Cáncer de ovario, incontinencia urinaria, demencia, normalmente he pasado los 65 años. Entonces, como pueden ver, las hormonas dan más riesgo que beneficios. Por tal razón hay que ver otras terapias más naturales. Recapitulemos ahora lo aprendido. Esto es una conclusión en general. Se dice menopausia a la persona que deja de arreglar y los síntomas son sofocamiento, sudoración nocturna. Producto de esto, cambia el estado de ánimo, hay sangrado irregular en la menstruación, reseca edad genital, pérdida ósea y cuando nos vamos al médico, se va al médico. Cuando los síntomas son graves, no olvidar que si después de los 12 meses aparece una sangrecita, digamos, a los 3 años, 4 años, hay que ir al médico porque puede ser algo más. Tampoco no olvidar que las hormonas tienen más riesgo que beneficio. Bien, espero que les haya servido esta información. Cuídense, nos vemos hasta una próxima oportunidad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!